Darío y Pineda Yo soy minero con mucho orgullo de la mina de Waloncito Yo soy minero con mucho orgullo de la mina de Waloncito Donde trabajo día de noche en el sojabón en el cilajo abierto Donde trabajo día de noche en el sojabón en el cilajo abierto Saludamos en el distrito de Guayay, Cero de Pasco A la familia Trujillo Trinidad Para Juan Trujillo Carhuachín Quiquela Trinidad Isidro Eigos Evivin, Kenji y Steven Trujillo Trinidad Sevilla Norte, 180, 450, 250 Sur Son cuatro zonas que trabajamos por mucho tiempo en esta mina Son cuatro zonas que trabajamos por mucho tiempo en esta mina Saludos con todo cariño para Miguel Abril Yachas Y sus queridos padres Fernando Abril Picuña Y esposa Olga Yachas González En el distrito de Santana de Tuzzi, Cerro de Pasco Ay, Rambacos, Cintra Junión, son testigos de mi santanza Ay, Rambacos, Cintra Junión, son testigos de mi santanza Por donde ingreso, por donde salgo un día y aprende a mi trabajo Por donde ingreso, por donde salgo un día y aprende a mi trabajo A los representantes de la empresa Pan American Silver, Guarón S.A. Al ingeniero Manuel T. Zavargas, gerente de operaciones Así, así, ingeniero Daniel Roca, superintendente de mina Empresa Pineda, Pumitas de Guarón Empresa Pineda, Pumitas de Guarón Donde trabajamos los catorce niñas Y los siete niñas, volvemos a casa Ay, 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 vamos Pineda Con todo cariño, para todos nuestros amigos Trabajadores de Pan American Silver, Guarón Para las tres cuadrillas Cuadrilla 1, cuadrilla 2 y cuadrilla 3 Así mismo, para todos nuestros amigos De las secciones de geología Plánta concentra ahora, maestranza Calle el eléctrico Ay, ay, ay Así mismo, para todos nuestros amigos De relleno y elábol Servicios generales Con todo cariño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!